¡Sapate a pajarillo, tapate a pájaro! Yo llame a mi pajarillo, yo llame a mi pajarón Y hoy aquí estamos todos celebrando el parrandón No llamen al camisario, no llamen al camaleón Yo me llame la manchada y me quieren conocer ¡Sapate a pajarillo, zapate a pájaro! Hoy me he vestido de flores, vine celebrando bien ¡Sapate a pajarillo, zapate a pájaro! Ahora pasamos, nos vamos y pueden echar un pie ¡Sapate a pajarillo, zapate a pájaro!